Buenos días, Melan y compañeros. Me disculpo por no estar hoy en clase, pero por este medio les estaré dando las reglas para el uso de la letra Y. Cuando hay un diptongo o triptongo que es átono y termina en I, se usa la letra Y, como por ejemplo en las palabras hoy y Uruguay. También se usa Y para la conjunción copulativa I, como por ejemplo mi papá y mi mamá. Se usa Y después de los prefijos AD, DES, DIS y SU, como por ejemplo en las palabras subyacente, adyacente y DESYEMAR. También se usa la letra Y para las palabras con la sílaba YER, a excepción de las que llevan esta sílaba al final de la palabra, como por ejemplo en las palabras RIYERTA y YERMO. También se usa la letra Y para las palabras con la sílaba YEC, como por ejemplo en las palabras ABYECTO e INYECTABLE. Se usa Y también para los verbos cuyo infinitivos cuyo infinitivo no termina ni en Y ni en doble L, como por ejemplo las palabras CAYÓ, CAYERAN y CAYENDO. También se usa la letra Y para todas las formas de las palabras ERGUIR y ERRAR, como por ejemplo YERGO, YERGUES, YERRO y YERRAS. También se usa Y con las palabras que terminan con la raíz latina PEYA, como por ejemplo EPOPEYA y ETOPEYA. Y esas son todas las reglas para el uso de la letra Y. Espero que mi compañera Andrea haga el resto de esta presentación amena para ustedes y espero que disfruten la actividad que ella tiene preparada para ustedes. Buen día.